Música Presentamos nuestro noticiero institucional con la información de nuestra actividad más relevante CCQ Solidaria, construimos las primeras casas en Salinas de San Vicente La Cámara de Comercio de Quito ya puso en marcha su proyecto HOPEC que gracias a la ayuda de la Cruz Roja Ecuatoriana, Hogar de Cristo y su socio estratégico el municipio de San Vicente inició con la reactivación productiva de la comunidad de Salinas En esta primera etapa ya se construyeron las primeras 10 casas y 11 más ya están en proceso Si desea apoyarnos, escriba a donaciones arroba la cámara de Quito punto com Actividades institucionales, los consumidores terminarán pagando el incremento del IVA Algunos sectores productivos tienen expectativa de cómo se comportará el mercado nacional cuando entre en vigencia el 14% del IVA El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, aseguró en una entrevista realizada por Ecoavisa que varios comerciantes tendrán que subir el precio de los productos El consumidor final reducirá su capacidad adquisitiva por el incremento en los costos finales ¿Qué es lo que sucederá? El sector comercial ha sido golpeado por nuevos impuestos después de las sobretasas que después se mantienen Ahora tienen que cobrar por la mayoría de productos que se venden en las tiendas un 2% más ese impuesto será trasladado al consumidor final Relaciones institucionales Empresarios alertan a la ciudadanía El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón asistió a la reunión del Comité Empresarial Ecuatoriano donde los empresarios aseguraron que es su responsabilidad alertar a la ciudadanía que el país está tomando un camino extremadamente riesgoso y destructivo para el empleo de los ecuatorianos y en consecuencia su calidad de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!